¡No puede ser! ¡Usted no se robaron todo! ¡Se robaron la varita mágica, las palomas y se robaron hasta el cerrucho! Sí, sí, se robaron hasta la caja donde usted me da cerrucho y con lo que le gusta darme cerrucho a usted. ¡Fin de mundo! ¡Va a empezar la función y se robaron todo! ¿Todo? ¡Todo no! Lo recuperé todo. Pero ya me falta una cosa. Hasta los payasos. Hasta los payasos de este circo crecieron. Usted es el payasito pelotero. ¡Ay, Bonifacio! A medio piche. ¡Debía que sea Bonifacio! ¡Gracias, Bonifacio! Sí, muchas gracias, Bonifacio, pero díganos cómo hizo para recuperar todos porque se rumora que la banda es de gente muy peligrosa. Pero porque tú hablas así, ¿vale? Si tú eres de Morón, como Montero y Nene Quintana... ¿Nene Quintana y Montero son de Morón? ¿Cómo sabes tú? Sí, porque llegan tarde. Mira, voy a decir algo. Voy a decir algo. Pero, ¿cómo sabes que eran peligrosos? Ah, porque era la banda del muñecote Oscar, como siempre, y el bendito chiquito. Que ese chiquito sí es fastidioso. Chiquito es más fastidioso que un primo mamando. Mira, y aparte de eso andaban vestidos de payasita nifu ni fa. ¿En serio? Pero, Bonifacio, ¿cómo sabe usted que era la banda del muñecote Oscar si estaban disfrazados de payasitas? Ah, porque el muñecote Oscar denotaba fácil los colores aguacamayados del pueblo. Y el chiquito tenía la boquita roja. Qué locos. Sí, Bonifacio, pero cuente, ¿cómo hizo para reducirlos usted solo? Pues usted es un valiente, Bonifacio. Bueno, ellos estaban en la jaula del león. Su guarida ubicada detrás. Para, tú sabes, distraer. De repente me les quedé mosca viendo. El chiquito me volteó y me agarró con la varita mágica que cargaba en la mano. Se creía Harry Potter. Y de repente me agarró el muñecote Oscar. Y me han puesto en la caja y empezó a cerrucharme. Y me ha cerrucho y yo, dale, Oscar. Dale, muñecote. Pero yo sabía que él no iba a aguantar porque se ve que detalla corta. Y cuando me daba lo de que se le pusieran esas piernas temblorosas, el chiquito me veía y ahí me les puse. Porque para aguantar yo. Ya, Bonifacio, pero ¿cómo fue que usted hizo para recuperar todo si usted estaba metido en la caja y aparte el muñecote Oscar le estaba dándose rucho? Oye, de verdad que me ilustra. Un macho, caramba. Porque eso de aguantarse rucho es de macho. Y bueno, y para aguantarse rucho, mire, y yo, mire, mire como lo dejé. Lo dejé desdentado, mire. Bandida. Igual que el chiquito. Con gozo. El chiquito me frunció. ¿Eh? ¿El chiquito le frunció el seño? Sí, el seño, obviamente. Pero ¿sabes qué? Que los distraje. Le hice el truco, saqué la chistera, ¿sabes? El sombrero ese, así como el que tú tienes. Lo saqué es rácata. Y el chiquito le saqué la paloma. Y no hay nada que distraiga más a un chiquito que ve una paloma quieta ahí. Bueno, mire. El chiquito se le iban los ojitos. Y ni hablar del muñecote. Me imagino, pero usted es un héroe, Bonifacio. Salvó el circo. La verdad que sí, Bonifacio. ¿Sabes qué? Que yo le voy a dar un premio. Le voy a dar un abrazo. ¿Qué pasa a ti, trapecita sin cuerda? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que tú me vas a venir a dar un abrazo y un beso? Ya por abrazo el beso lo cortaste, pichirre. Pero ¿sabes qué? Que no me importa. Porque yo quiero que me den el 70% de las entradas del circo y el 50% de la venta de las chucherías que se vendan en este circo, incluyendo los tamarindos y las pepitas que botan me las guardan. No, no, no. Ya, Bonifacio. Es una exageración. A usted reducir a los maleantes y salvar al circo y recuperar todo no le costó nada. ¿Cómo que nada? ¡Nada! ¿Y mi honor? ¿Acaso? ¿Acaso mi honor no vale nada? ¡Ay, Oscar, te voy a botar un puño! ¡Ay, no te odio otro puño! Porque te queda bella la chistera esa que te pone aquí, la yaquita, te queda linda cuando te... ¡Entra cámara! ¡Ay, bello!